Parece que amanece diferente hoy Que este mismo sol me ilumina más Los surcos que rasque donde sembré mi amor Se despiertan ya para germinar Hubo momentos que no pude levantar Mis fuerzas de donde se fueron a rodar Parece diferente ya Recorre por mis venas esa sensación Que debe sentir el frío al fluir Sangre que si bien alimentando va Por el porvenir limpia de seguir Soy uno más tan solo que recorrerá El mar bendito que también sustentará A mis hijos y los hijos que tendrán Yo sé que las montañas de cascadas gozarán Y sé que entre las ramas nos vigilará un canzal Sé que prosperarán y arraigarán su hogar Yo sé que un gran amor encontrarán Se siente que amanece diferente hoy Que este mismo sol nos ilumina más Los surcos que rasgamos todos con amor Se despiertan ya para germinar Día tras día cada año somos más Haciendo puentes sobre los que pasarán Nuestros hijos y los hijos que tendrán Yo sé que ante los cambios la cordura ganará Del mar hasta las costas, los campos y la ciudad Unido no hay caídos que se tengan que quedar Que nadie quede atrás, eso es fluir Yo sé que las montañas de cascadas gozarán Y sé que entre las ramas nos vigilará un canzal Y sé que prosperarán y arraigarán su hogar Yo sé que un gran amor encontrarán Yo sé que ante los cambios la cordura ganará Del mar hasta las costas, los campos y la ciudad Unidos no hay caídos que se tengan que quedar Que nadie quede atrás, eso es fluir Que nadie quede atrás, eso es fluir Que nadie quede atrás, eso es fluir Ya sabe sí, con los cambios la Matthias